¡No! No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación Tú sugieres extravagances con su risa No te veo en la coli en cada movimiento Que tu cuerpo me multiplica y la vida se me complica Y no quieres saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco, tú me vuelves loco Cuando yo te pido, chita, pero no te toco Tú me vuelves loco y me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco Gracias, Verónica Rodríguez por la invitación ¡Lantino! No te pido, chita, pero no te toco Y me vuelves loco, tú me vuelves loco Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco No te pido, chita, pero no te toco Ay, si yo pudiera, mamá, aunque fuera un poco Cuando caminas de esa manera me vuelves loco corazón Te miro pero no te toco, si yo pudiera aunque fuera un poco Me paro en la esquina y te dejo pasar, y una extraña sensación me da Y cuando te pones hacia bailar, piensas tanto bien que me hace bailar Tú me vuelves loco, tú me vuelves loco Mujer me vuelves loco, cuando cuando te miro al pasar Tú me vuelves loco, sin movimiento y medio loco Mientras caminas de esa manera, mamita me vuelves loco Mujer 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 me vuelves loco En Aguadilé En Aguadilé En Aguadilé En Aguadilé Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video